¡Gente de Orbita Rock! Muy buenas noches, este es el Jamming Festival 2014 con unos invitadísimos, con una gente que se acaba de bajar el escenario Los Auténticos Decadentes nos acompañan, muchachos, muchísimas gracias por este espacio y primero que todo, ustedes, ¿cómo vieron la energía del público bogotano? La verdad que espectacular y nosotros nos repasamos de emociones y de mucha expectativa que había bueno, nos juega en contra de lo que siempre pasa acá, es la altura pero enseguida nos impusimos a adaptar, la verdad que es un placer estar acá Esperaban tanta aceptación de la gente cuando empezaron a tocar esas canciones esos clásicos que ya tienen ustedes No, no esperamos que la gente reaccione de esa manera y que sea una fiesta la fiesta que fue este recital fue una cosa increíble lo disfrutamos de principio a fin fue una cosa sorpresiva para nosotros y este si bien sabíamos que nos estábamos esperando con muchas ansias este, la verdad que no esperábamos que la gente reaccione de esa manera ustedes vieron por lo que fue el recital, ¿no? una cosa de locos bueno, ya llevan muchos años de trayectoria, han sido muchos animales que se han parado, muchos lugares que han visitado, que más recuerdan de esos inicios, que hablemos de esos inicios de la carrera a pesar de todos los años que llevamos recorridos, hoy salimos a conquistar de vuelta al público fue muy loco, estamos acostumbrados a salir a tocar y que ya está todo bien y hoy, después de 8 años de no venir, tuvimos que salir a reconquistar al público y eso está buenísimo, eso es lo que da esto de la música eso está buenísimo, son desafíos todo el tiempo, así que estamos súper contentos bueno muchachos, sabemos que se acaban de bajar, no les voy a quitar más tiempo quiero que les dejen ustedes un saludo a la gente de Orbita Rock a todo ese público colombiano que los sigue, que estuvo acá acompañándonos y que estén conectados con la vuelta de los auténticos que la banda continúa, la banda sigue un saludo muy grande acá en el Yami, los auténticos decadentes muy muy contentos y la verdad que esperamos volver pronto presentar el disco y todos los clásicos de siempre toda la gente que nos está viendo a través de Orbita Rock les mandamos un abrazo grande y los vamos a ver muy pronto y la banda sigue un saludo para Orbita Rock, buena onda